No, no, no. ¡No! 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 ¿Sí? ¡Qué bien! Una película de invasión alienígena. ¡No lo veo! Mi familia cree que está loco, tiene a Jesús. No me la corte, por favor. Le pido que no, 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 no me la corte. ¡Te herí de nuevo! ¡Y te surto! Si está pobre o es rich, no. ¿No te quieres casar conmigo? Sí, yo te amo. Honey, yo también. ¡Oh, tenlo! Lo voy a preparar. Es que estaré buscando macho, la verdad. Yo te adopto a vos como mi hermano me hizo para siempre. ¿No me quieres adoptar? ¡Latin lover! ¡De siempre! ¡Papá! ¿Tienes atrofiado la memoria? ¿Vos me invitas? ¡Nunca! ¡Yo nunca te invité! Mira, si es por la plata, vas a tener todo lo que te corresponde. Que no te quepa la menor... ¡Estúpido! Son nuestros enemigos. Muy bien, vamos. Muy bien, vamos. No, abajo. Arriba. Arriba. Abajo. ¡Ah! Cada segundo yo me hizo. Todo se rompió, todo terminó. Ya no hay nada. Un tormento. No desisto todo. Una carta escrita que nunca voy a enviar. Eso no hace falta conectarlo. Y nada más. Me ama. Está enamorada del fan. ¡Hola! ¡Hola, Michael! ¡Lorbertotti! ¡Un beso!